hola mis queridos amigos de tauro bienvenidos a este su canal samitaros el día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a suscribirte al canal a darle like a este vídeo y activar las la campanita para recibir tus notificaciones quiero iniciar esta lectura con una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido y todas aquellas que están por venir porque siento en mi corazón que tenemos muchas bendiciones que están a las puertas de llegar a nuestras vidas si tú estás convencido también de hecho de esto escribe hecho está en los comentarios de este vídeo si tienes algún pedido de oración lo puedes hacer en los comentarios de este vídeo yo respondo en la menor brevedad posible con muchísimo cariño con muchísimo amor si esta lectura del día de hoy no resuena contigo por favor déjala pasar no sigas adelante devuélvela al universo con muchísimo amor con todo el amor que fue entregada a tus ojos y a tus oídos esa lectura tiene tres partes la primera parte para las personas que en este preciso momento se encuentran en una relación no importa si están en contacto cero lo importante es que tengan esa conexión especial con esta persona la segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía voy a comenzar la lectura del día de hoy con mis queridos amigos y amigas en este preciso instante se encuentran en una relación quiero que pienses en tu persona especial en este momento que yo estoy barajando tus cartas no pueden nombrar en tu mente en voz alta en voz baja no importa lo importante es que conectes con tu persona especial en este preciso instante en este momento y no importa si estás en contacto cero con tu persona especial estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial lo que espera de ti tu persona especial y lo que piensa de ti tu persona especial estos cuatro siguientes es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales en este preciso momento tu persona especial no sabe si está aquí o está allá hay días que te ama profundamente que sueña contigo que es un apasionado contigo que siento una pasión desbordante contigo pero hay otros días que realmente como que no le llama la atención como que no te interesa y como como que no sabe realmente qué es lo que siente por ti eso es lo que siente tu persona especial no sé si es que tiene alguien de su pasado una persona que le está rondando aún su cabeza o realmente su casa y entonces esta situación ha resultado bastante desfavorable para la relación de ustedes porque es una persona que realmente no tiene muy claros sus sentimientos que espera de ti tu persona especial es irónico pero espera que tú no lo engañes o no la engañes que seas fiel con esta persona que al parecer no hagas lo mismo que él o que ella está haciendo contigo en este preciso momento que piensa de ti tu persona especial que en el momento que tú vayas a confirmar esto o te estés dando cuenta en este preciso momento de esta situación que los problemas no vayan a ser tan serios y no vayan a terminar eso es lo que piensa de ti tu persona especial que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano cercano la verdad nada bueno la verdad es que la situación se va a desbordar va a ser algo insostenible para el uno tanto para el uno como para el otro y muy seguramente tú vas a entrar en una depresión bastante bastante fuerte muchos problemas muchos conflictos entre ustedes y con personas también de su entorno es una relación bastante conflictiva que la verdad no tiene muy buen prospecto parece ser que tu persona especial no tiene nada claro al parecer tú eres la persona que tiene los sentimientos claros claros y esta relación no tiene muy buen futuro en este preciso momento no digo que en un futuro lejano cuál es el consejo de tus guías espirituales que hagas acopio de tu madurez no importa si tienes pocos o muchos años hagas acopio de tu madurez o de personas cercanas a ti que te puedan aconsejar para ver qué realmente es lo que puedes hacer para que esta relación funcione si eso es lo que tú quieres realmente y si no puedes que tomen la decisión de hacer un cierre con esta persona y en tomar cartas en el asunto y alejarte de esta persona que al parecer no tiene muy claro los sentimientos la verdad es que no se ve muy bien la relación y ya es tu decisión si si quieres o no quieres continuar con esta persona que no está muy muy clara en este preciso instante tú sí estás claro y estás clara lo quieres o la quieres mucho pero tu persona especial al parecer no sabe a dónde va con su relación es mejor que arregle sus cosas que organice su cabecita y que se quede claro claro mira ese ejército súper especial te dice esclarecerás un misterio del alma mira te vas a dar cuenta realmente para dónde va y para dónde viene tu relación con este personaje y vas a decir bueno si realmente te conviene o no te conviene estar o no estar con este personaje eso lo vas a entender muy pronto muy pronto y vas a tener ayuda de tus consejeros espirituales y también de personas que te aman y te quieren aquí en este planeta este otro angelito te dice la energía te hará reinar este angelito tiene un traje violeta el violeta es el color de la transmutación o sea que vas a recibir una renovación de adentro hacia afuera te vas a dar cuenta de todo y que realmente mereces una persona que te quiere y que te ame y y vas a tener una nueva energía vas a tener una nueva aura que te va a permitir alejar a las personas que realmente no te convienen y acercar a esas personas que realmente te pueden querer y que pueden ser un verdadero compañero para tu vida bueno vas a poder saber realmente qué hacer en esta situación lo que más te convenga eso es lo que tú realmente vas a hacer en este momento bueno vamos a ver en este preciso momento para mis solteritos y solteritos y solteritas a ver qué me les dicen las cartas en este preciso instante estas cuatro primeras cartas en lo que tú estás viviendo ahora y las cuatro siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales bueno tú en este preciso momento realmente tienes unas dudas muy muy grandes una confusión bastante grande porque ha habido algunos proyectos algo de tu trabajo que la verdad no resultó nada nada bien y estás muy deprimido muy deprimida por esta situación e incluso yo creo que estás pensando en la posibilidad de acudir a algún profesional de la salud para poder solucionar este problema esta dificultad de depresión y de angustia y ansiedad que tienes en este preciso momento que te espera a ti en un futuro más bien cercano cercano unas peleas y discusiones con personas de tu entorno muy seguramente relacionado con algo de un dinero de tu trabajo pero mira que tú sales airoso airosa de esta situación de esta situación pero mira que el hecho de salir airoso airosa no quiere decir que tal vez vas a tener que pagar algunos dineros o alguna o alguna deuda alguna pérdida alguna cuestión del lugar de tu trabajo o de alguna otra persona que es el motivo de esta situación que se te está presentando ahora bueno vas a tener que responder por eso el consejo de tus guías espirituales que arregles y soluciones este problema esta dificultad que estás teniendo ahora de una manera bastante tajante y que pienses en este preciso instante que pienses más en ti que en los demás más en tu salud emocional física y espiritual que en los demás que seas un poquito egoísta no seas tan generoso ni tan generosa en esta ocasión con los demás porque la verdad es que se están queriendo como que aprovechar de ti y de tu situación para tal vez hacerte pagar algo que tú no deberías estar pagando bueno entonces mucho cuidado con esa situación y si es necesario que te asesores en cuestiones legales hazlo hazlo no te vayas a quedar ahí tal vez pagando algo que tú la verdad no deberías haber pagado bueno vamos a ver qué te dicen tus angelitos en este preciso momento mira este angelito te dice renacerás de lo antiguo así como el ave fénix vas a renacer de tus cenizas y vas a tener un nuevo inicio un nuevo comienzo que viene a portas que ya está encima encima tuyo has tenido muchos problemas muchas dificultades en tu pasado y la verdad es que viene algo súper maravilloso para ti renacer en todos los aspectos de tu vida y si tú estás convencido de esto escribe hecho está en los comentarios de este vídeo y verás que la situación van están comenzando a mejorar ya mismo no te digo que van a mejorar está comenzando a mejorar ya mismo bueno comenzó a llover un poquito espero que eso no les moleste a ustedes es una brisa parece que está el páramo bastante alborotado bueno este otro angelito te dice sanarás para ser mejor mira lo que te estoy diciendo renacerás de las cenizas vas a sanar cultiva tu vida espiritual ocúpate de ti sé un poco egoísta en este momento ocúpate realmente de ti porque lo necesitas necesitas sanar tu corazón tu alma tu espíritu para poder seguir adelante y también debe ser más firme para que las demás personas realmente no se aprovechen de ti de tu bondad de ese corazón tan hermoso que tú tienes mi querido amigo y amiga que está solterito y solterita bueno ahora vamos mis preciosos y preciosas con aquellos que me preguntan por su economía en este preciso momento estas cuatro primeras cartas en lo que tú estás viviendo ahora en este instante y las cuatro siguientes en lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales bueno ubicámoslas un poquito más arriba y el consejo de tus guías espirituales esta última carta bueno en este preciso momento tú estás pasando ciertos problemas o dificultades en cuestiones económicas pero mira que es algo que tú puedes resolver tú no pierdes la esperanza en que tú lo puedes resolver realmente eres una persona muy apegado o muy apegada a tu familia y realmente recibes el respaldo de estas personas mira que esta situación que estás presentando ahora si vas a poderlo solucionar pero al parecer te vas a sentir como solo como sola pero yo te digo que no te sientas ni solo ni sola porque tienes personas que te aman personas que están a tu alrededor que te quieren que te estiman de verdad verdad además de tus guías espirituales que están ahí al pendiente de ti de lo que pasa contigo de lo que sucede contigo para poderte ayudar bueno todo ese problema esa dificultad te ha traído o te está trayendo a ti conflictos con personas cercanas a ti muy muy cercanas a ti qué te espera a ti en un futuro más bien cercano cercano al parecer habías venido con ciertos problemas de alguna relación no sé tal vez pasada pasada en algún socio o alguna socia con el cual tú tuviste un quiebre como una ruptura en algún momento y esta situación se comienza a aliviar se comienza a animar estas asperezas que has tenido con esta persona no te digo que vayas a tener nuevamente relaciones comerciales con esta persona pero algo que se comienza a animar a superar bueno también mira las cartas me están diciendo que te atrevas que te atrevas a algo algo nuevo en cuestiones económicas bueno uno no va con los ojos cerrados para nada para nada pero puedes investigar y de pronto atreverte a algo nuevo con relación a tu economía cuál es el consejo de tus guías espirituales que cuando tengas estas caídas o cuando tengas estos problemas económicos de cualquier tipo en tu negocio que confíes en ti para poder levantar y en tus guías espirituales también y en las personas que te quieren y te aman que no te sientas solo que no te sientas sola porque realmente no lo estás bueno no lo estás no estás solo ni estás sola tal vez si no tienes familia ni seres amados ni nada de eso pero tienes guías espirituales y también nos tienes a nosotros como comunidad que podemos hablar podemos orar por ti sin importar quién seas tú en este preciso momento no importa no nos tienes que dar detalle ni nada eso simplemente hablar y por hablar no pasa absolutamente nada y si quieres hacerlo de una manera privada puedes escribirme a mi correo samihistorias y tarot arroba gmail.com y comentarme y la verdad es que yo no cobro por hablar bueno vamos a ver qué te dicen tus angelitos este angelito te dice fortuna en tus viajes mira wow súper wow vas a hacer algún viaje algún viaje de negocios o algo así te va a ir súper súper bien vas a encontrar aquello que tú tanto estás buscando y también hay un viaje muy especial que te invitan tus ángeles tus guías espirituales a que hagas hacia tu propio interior a que cultives tu vida espiritual para fortalecerte en lo que tú creas como tú creas y no crees en nadie y en nada cree en ti mismo pero te invito a hacer ese viaje espiritual hacia tu interior es otro angelito es súper maravilloso y te está diciendo que estarás a salvo de naufragios mira cualquier sea la situación que se te presente en cuestiones económicas tú vas a salir adelante porque tus ángeles tus guías espirituales y las personas que te aman van a estar muy pendientes muy pendientes de ti y no van a permitir y además tu propia pericia tu propia inteligencia tu propia experiencia te van a ayudar para salir adelante de cualquier situación que se te esté presentando en la economía o en tu vida personal en general bueno esa ha sido la lectura para ustedes mis queridos amigos y amigas el día de hoy les mando muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad gracias